Es una fiesta que yo sube, es pensar un renunciar, los muchachos de España, que no lo han cantado, el cristalero y el monjero, al instante que se explique, uno ya va a la clave, esta nota me picaba el huevo, y esta es el controlador, y yo me supo cantar, allí puedo, no me tengo más, puedo, 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 me amar, puedo, me amar, puedo, me amar, puedo, me amar, pero bueno, yo te pido, hasta allá, puedo, me amar, pero bueno, yo te pido, hasta allá, puedo, me amar, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.